Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Bueno, tengan muy buenas noches. Nos encontramos a esta hora como parte de las acciones del Plan Nacional de Seguridad Avial realizando actividades de control y fiscalización del espacio avial. A esta hora tenemos un cerco antidoping, así como lo hemos venido haciendo durante las últimas semanas. El objetivo principal de estas actividades es salvaguardar la vida de todas las personas que circulan en las diferentes vías de nuestro país. Obviamente, identificando conductores que irresponsablemente estén conduciendo sobre los límites de alcohol permitido en la sangre. Para nosotros es relevante tener ese tipo de controles porque las estadísticas nos están indicando que día con día se siguen identificando conductores peligrosos. Recordemos que una persona es considerada conductor peligroso cuando excede los 100 miligramos por decilitro de alcohol en la sangre. Y en ese caso, además de la infracción de tránsito que conlleva una multa muy grave, esta persona pasa un periodo de detención administrativa de 72 horas. Además de que la conducción peligrosa es un delito tipificado en el Código Penal y conlleva todo un proceso judicial. Por eso nosotros hacemos ese llamado a la población a que si va a salir a disfrutar, a divertirse y a ingerir bebidas alcohólicas, que busca alternativas para evitar poner en riesgo su vida y la de las demás personas en la vía conduciendo un vehículo habiéndolo hecho. Estas actividades las vamos a seguir realizando en lo que viene del año. Nos estamos acercando al periodo, al último trimestre del año, donde las estadísticas siempre nos indican que hay un elevado número de siniestros viales, muchos de los cuales son cometidos por personas que han ingerido bebidas alcohólicas. Por eso estos controles se están haciendo a modo de cerco para que podamos generar ese cambio de la cultura que tenemos en nuestro país. Para nosotros es importante cambiar esta normalización que hemos tenido de conductas de riesgo. Conducir habiendo ingerido bebidas alcohólicas es una conducta que lamentablemente hemos normalizado en el país, así como también otras conductas de riesgo, como por ejemplo exceder los límites de velocidad, distraernos al conducir. Es una conducta muy normalizada que nosotros estamos buscando cambiar. En ese sentido tenemos a nuestro equipo de gestores, de inspectores y los agentes de la policía desplegados en el territorio para poder identificar estas conductas de riesgo, infraccionar a las personas, pero sobre todo lo importante es cambiar esta conducta. A esta hora tenemos ya a nivel nacional, en lo que va de este año, 1.246 conductores peligrosos detenidos. Solo en este fin de semana, el día de ayer, detuvimos en el cerco antídopino, tuvimos 21 conductores peligrosos. En lo que fue del día fueron 23. Vamos a seguir con estas actividades. Hacemos ese llamado a la población a no ingerir bebidas alcohólicas, en especial a los conductores. Entonces, tratemos de salvaguardar la vida de todos, no nos arriesguemos en la vía. Recordemos que conducir, además de un derecho, es una responsabilidad y es un privilegio. Así que utilicémoslo con responsabilidad. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República S Gracias por ver el video.